un carito blanco era un carito blanco dice que así nos pusimos palabras que venía 30 todavía cuando se le barrió poquito si a él le barriaron, barriaron, barriaron pero ni se sintió el miedo, yo no he sin miedo que va a dar dando vueltas a gatos a monstruos bien la calidad un chivo se barrió, viste la cosa aquí al principio cuando entramos dice y esta cosa lo malo es que con velocidad no se puede cruzar se pone duro el timón, se pone duro ya como a 50, 60 ya se pone duro en una cuerpa cerrada no se puede no se puede cruzar, se pone duro y no deja de cruzar y si la haces muy fuerte entonces sí puede dar vueltas porque las llantas se hacen de un solo y entonces ya ahí sí ya puede por la cama así no podemos hacer la última carrera porque, ah, no, que idea, este bebo este bebo el sapo me dijo ayer yo lo dije que decían todos en el tío parale vos que va a ir pobrecita la dejaron ah, esperame, me dijo yo la topa y la topa también va a creer es que él me dijo, me dijo, sapo, ayer a veces ella, vamos a la jata y me dijo, bájate, me dice, ya lleve mandada y yo, uno, dos, tres, ya ah, está chido ah, está chido está bonito está bonito y cuál es el tuyo, qué dicen que tiene vos aquí a la parra, está como ahí adelante en de la besa ah dicen que el dueño es de de rancho ah de mi hijo ese es mi hijo ese es mi hijo ya le da la herencia papá suegro, dígale ahora el choco, si le papá gana por tierno al choco, si le papá, papá suegro, dígale aquí es donde se iba a jugar Julio ah, hay que probar a la monica, de verdad en la pasión ah, sí no, pero aquel día sí nos demostró que sí sí, sí puede si sabe es que no es una vez que vinieron a hacer unos juegos que se saltaban a esa barra cómo no, acá sí, aquí es es donde las bichas, donde las bichas se saltaban pero ya no es muy bien, puede saltar se ha saltado duro hoy le han puesto doble barra los bichas se le saltan a la barra a la primera a la primera a la mitad y con verca gato maya ciclón, meditamos ciclón cuánto dura maya ciclón aquí, como un año pero es que saliste de aquí pero la forrada, de la forrada mucho gusto yo soy el hijo de él yo soy la hija yo soy el sobrino mucho gusto yo soy el abuelo yo soy el nieto mi hijo jajaja pero no le lujemos porque la misma edad tiene este es el papá no le lujemos porque la misma edad tiene mire, nosotros vivimos dispuestos a pescar hay pescados en la piscina no, ahí tenemos pero en la grande en la grande Ya teníamos como 3 años casi que nos animamos aquí abajo, 2 años y medio por ahí. Antes de la pandemia nueva? Sí, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Aquí ya no hemos salido mucho a la playa, pero hoy sí vamos a empezar a salir. ¿En el equipo? En la unidad. Sí, hoy sí, ya. Ya está metido. Pero si le vamos a cortar pocos de dos palos y nada. Ahí está un racimo. Bien, ahí está uno. Ahí está un racimo. Ahí hay más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Creo que fue el calor del verano. Ahí está. No es bueno. A ver qué eran hechos los más detrás del tiempo. No, 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 no. Lo único que... a saber qué pasó. Todas las cosas. ¿Será que vino uno de aquellos a subirse? Es seguro. Es seguro. Ah, malo. Ah, malo. ¿Dónde está? Va a aumentar la marea, hermano. Va, y entonces viejo. ¿Qué sigue? Vamos a bajar las cosas ya. Las cosas. Vamos a bajar las cosas entonces. Manos a la obra. ¿Y lo que dice? No lo he visto. ¿Usted vende Guido? Eh, poco. Sí hablamos. Ah, ok. Pero sí, casi no nos vemos. Vamos a bajar las cosas entonces. Sí, hay que bajarlas. Va. Miren los dos. ¿Qué van las cosas? No estamos dando amor. Es mi amiga. Es que somos amigos. Sí, somos amigos. Yo le digo que tengo ansiedad. ¿Y qué ansiedad? Ya sé que quiere. Ya sé que quiere. No sé, yo creo que... Vamos a bajar las cosas. Está bonita la noche. Fíjate que a mí me gusta. Sí, está bonito. Porque miren. Si usted enfoca ahí. Miren para los suscriptores ahí. No, ahí déjalo ahí. Miren, miren. Qué bonito. O sea, la naturaleza. Los palos de coco. Allá hay muchas sillas para recortarse. La piscina. O sea, yo siento que este día va a ser de pura diversión. Porque vamos. Tenemos unos huevos preparados. Tenemos unos huevos preparados. Traemos aguita para hidratarnos. Comidita. Hay piscina para refrescarse. Hamacas. Imagínese que después de... Hay cocos por si los regalan. Coquitos también por si nos regalan. Y si no los regalan... Misión tenemos tú y yo. Misión. Y después imagínese después de estar cansado uno va. En los juegos y todo eso. No puede decir cama. Relájense un rato. Y nos vamos a acostar así. En la cama. En la cama. En la... En la... En la... En la... En la... A dormir un rato va. Ajá. ¿Ha tomado un sol? Ajá. Un sol así cruzado como... ¡Ay! Ajá. ¿Ha tomado un sol? Ajá. Con un agüiste de coco. Con un agüiste de coco también. Y una pajita así. Es bonito la verdad. Ya tienen hasta sombrillitas. Sombrillitas. Y la... Y lo que no puede faltar, ¿sabes qué es? Una vieja a la parte. Ajá. Ajá. Las viejas tienen las que están en el río. Unas negritas. Ajá. Ajá. Es que vieja es un... Un pescado. La vieja. Es un platillo tipo de años. Es una... Es una mujer muñequita. Es una muñequita. Es una muñequita. ¡Concentre, Elipe! Sí, pues sí. Jajaja. 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 Está teniendo quejas. La carita que pone. Jajaja. Jajaja. No se ha dado cuenta. 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 La nueva se lo va a llevar. ¿Verdad, Elipe? Sí. ¿Verdad, Elipe? Sí. Sí. Se lo va a llevar. Él me dijo que lo cuesta. Se va a ir para los burdes, Elipe. Sí. Para los burdes, entonces. No le pedo permita a usted. Va el vecino, Don Johnny. Sí. El vecino. El vecino. El vecino. El vecino. Está bonito. Me gusta. Está bonito. Elipe. Ajá. Me encanta. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Pero Lulo. Vaya Lulo. En la moto como que da sequía venir pijado uno. Que no me esperaste vos. Que no me esperaste. Es malo. Es por el viento. Faltan esas. Faltan esas. Voy a ir a ver allá. ¿Cómo está el ambiente? Vamos a ver. Ahí está el mopongos también. Ahí hay sillas para recostar. ¡Ey! ¡Se limpia! Ahí está la piscina mía, gente. Ahí está la piscina mía. ¡Se limpia! ¡Se limpia! ¡Se limpia! ¡Se limpia! Yo me quería casar con usted, pero usted me es infiel con cada que va entrando al canal. Usted se enamora de cada quien. No, no es así. ¿Sí o no? No es así. A toda la nueva, Ripe. ¿Qué es lo que me dice? Que si yo me entro a una mujer que yo no me padrina, es el padrino lavado, yo le digo que sí. Pero cada mujer que entra y le tira los perros. No, porque hoy ya no, yo, hoy es Julio. Sí, hoy con Julio anda. Hoy ya no le ando hablando. ¿Ya no habla con usted? No. ¿Seguro? Si la Fatima conmigo anda. Ah, ya. Vaya. Julio se la llevó. Es que ya es viejo de conocerla, como cuatro años. Mirá, con una mano, con una mano la cargo. Cinco años cumplí, cinco años tengo ya de estar con Janssen. ¡Ah, no! Yo había sentido que me levanten, todos me levantan así. Quiero ver. Yo lo voy a levantar de otra forma. Ajá. Felipe. ¡Aww! Toma, lo voy a levantar así. Pero aquí lo que falta, ¿qué es? Dame, baby. Ahorita lo que falta es que vas a comenzar a jugar. Échese la soda. Sí, hombre. ¿Y ahorita nomás que vengan todos? Ah, nomás que vengan todos. Ajá, y empezamos a jugar ya con todos porque vamos a pasar un día con los juniors muy divertidos. Si cabemos, mire viejo, toda la familia. Aquí cabemos. Aquí, mesa, aquí, mesa. Aquí, mesa, aquí, mesa. Dije el sábado que mañana viene aquí. Está chulo, está chulo. Aquí está bonito. Está chulo. No sé por qué no hayan venido otra vez. Ajá. Una noche, vas a quedarnos una noche. Tengo que jugarla, voy a tirarme a la piscina. Hay bella viejo. Los tiramos ahí. Ah. Hagamos una competencia en nadar. Vamos a jugar, quieres ya. Ah, competencia en nadar. Ah, competencia en nadar. Vamos a jugar, quieres flipe. Una pelota. ¿Otrajiste la pelota? ¿Dónde estamos esperando y qué? Si hay pelota. ¿Y el otro tía viene? ¿Juguemos una a una? Que fueron a echar gasolina, imagínate. Escucha, escucha lo que digo. Siempre le he dicho. Cuando hay cosas así, los carros tienen que estar. Exactamente. Pero no. Así me dicen, no. Yo estoy, hoy en la mañana. No tiene combustible de carros. ¿Me dijo usted temprano? Si, temprano. Ajá. Desde ayer me dije. Ya es pérdida de tiempo, porque en lo que van a la yala, y más que ahí, se supone que no tienen que ir a echar. No cuando hay cosas así. ¿Te acuerdas? Antes yo, llenito, los dos carros esos grandes. Ajá, antes sí. Hay un tiempo en la mañana para echar gasolina. Sí. No, pero ya fueron. No. No, yo ni a la Turquía. No, ni a la Turquía. No, ni a la Turquía fue esto. No, ni a la Turquía fue esto. No, no. Ni modo. Vamos a preparar para los juegos también. Ah, vamos a preparar. Yo creo que aquí cabe. Sí, aquí sí. ¿En qué podemos ir? Mira, hoy sí, mira, tenemos todo. ¿Qué juego va a hacer? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿El primero? ¿El primero? ¿Este? No sé. ¿No han ido la norma todavía? No, pero ahí va lo del ULA. ¿La ULA? ¿La ULA? ¿La ULA? ¿Lo de la botella? ¿Lo de los huevos? No, ese todavía no. No.